Bueno, vamos a seguir con el local de que arreglo computadoras y tengo una chica robot que no hace nada y tengo a Rocco Uy, ¿se acuerdan de Rocco? Gran persona Rocco, eh Pero vamos a seguir, quiero arreglar compus y quiero ver si puedo mejorar el local quiero ver si puedo tener un robot, quiero ver qué puedo hacer con este juego porque siento que puede seguir sumando cosas Salimos, ¿no? ¿Te tengo que pagar? Sí, estoy cómodo, gracias Hijo de puta, está Rocco esperándote la concha de tu... Rocco, querido amigo, ¿cómo estás? ¿Bien? Estás manija, Rocco, eh Bueno Uy, boludo Bueno, arrancamos bien, Roquito Tengo que arreglar computadoras, chat, porque estoy pelotudando mucho Quiero una tarjeta de visualización ¿Podés sobreclocar mi computadora? Quiero esta aplicación Ok, ok, vamos a agarrar tu computadora y la vamos a poner acá Mientras... Para, Roquito, son vidas Cada vez que vos gatillas se pierde una vida, Rocco, sos consciente, ¿no? Ah, GPU not found, claro, si no tienes GPU no puedo Ok, tengo que comprar una GPU Ya, ¿cuánta plata tengo? Tengo plata ¿Qué hago si no tengo guita? Pará, tengo que arreglar una que no sea de comprar algo No, estoy en la ruina, eh A ver esto Bueno Quiero que limpien mi computadora Ok, ok, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí, esto sí A partir de ahora, entonces, tengo que empezar a hacer plata en serio No, no le puse el pendrive, boludo Acá está Ponete, pelotudo ¿Qué es esto? Amigo Pará, este hijo de puta me vendió un pendral que tenía Rocco, acompáñame, vení Che, la concha bien de tu madre No, no, callate la boca Boludo, me cagó, amigo ¿Cuál es, chat? Este, este, es este No, perdí 50 dólares Hijo de mil Concha de tu madre La concha bien de tu madre, garca Chorro, ladrón Bueno, tengo que, tengo que, esto Tengo que encontrar la contraseña Ok No, mirá el fondo que tiene Ok, chicos A mí me gusta laburar con música, ok Bien, a ver La concha de mi madre Boludo, esta compa hay que tirarle la basura, boludo Pará Primero lo primero Primero, primero No, no, no Che, esto está todo bien Amigo, no le di comida al gato Overclockar mi computadora Sí, cómo no 0.68 Acá 0.68 Y 1.54, ¿no? Acá, bien Sobre el reloj Overclocking Que salga bien porque si no pierdo 20 La concha de mi madre, boludo No, no tengo guita, boludo No tengo plata, amigo Quema la leche Tengo que pagar 20 Controlares desactualizados Sí Sistema operativo no es original Che, esto no va a salir barato, eh No, no ZNI 4 1.85X, ¿no? Perfecto Bien, a ver cuántos No tenés actualizados Podría haber sido peor, ¿no? Roquito, ¿cómo vienes todo por acá? Bien, ¿no? ¿Todo flama? ¿Sí? Mirá mi gato, boludo Pero para Rocco, Rocco A la izquierda A la izquierda Rocco Rocco, a la cuenta de 3 1 2 3 Bien, Roquito Bien, bien, bien Estamos laburando bien, eh No, factura No, boludo Debo mucha plata, amigo VirusWiki Detalles Ha surgido para trolear a los usuarios en general ¿Cómo arreglar? Debe tener una clave de los propietarios del virus E ingresarla en el CMD ¿Qué? Voy a tocar esto y va a salir de nuevo Y sí, amigo Andate bien a la mierda ¿Pero dónde? ¿Dónde? Ah, en la Deep Web Tecla de grito ¿Cómo no me alcanza? No Bueno, pará, pará Se lo entrego Se lo entrego aunque falten cosas, boludo Es que no tengo un mango, amigo Rocco Rocco Eh Shh Ahí está Dale a la timba, gordo 7 10 Hija de puta Y tengo que jitear Me quedé sin un mango Ya fue, ya fue La voy a entregar No, es que no puedo no hacerlo Todas las solicitudes de los clientes completadas Solicitudes de los clientes no completadas Menos 20 Vende el robot ¿Cómo vendo el robot? Voy a ir al lugar de robots Lucha de robots No, boludo ¿Te dan cuenta que gasté plata en un robot y en una muñeca? ¿Saben qué voy a hacer? Todas las solicitudes de los clientes completadas Oh, me viene tan bien esta guita Eh, ni se va a dar cuenta Ni se va a dar cuenta Mirá Se dio cuenta Se dio cuenta Es bicho, eh Necesito uno que pida un cambio de fuente A ver si hay ¿O qué más tengo? ¿Qué más tengo? Pará, pará Esto lo vamos a sacar adelante entre nosotros Esto es un procesador Lo puedo arreglar Ok Vamos a ver cuál pide Este pide Una placa base Justo lo que no tengo, boludo ¿Este qué pide? Ay, lo mismo que el otro ¿Este qué pide? Ay, hijos de mil Puta Perdí Flaco el pendrive ¡No! Rocco, no tengo Tengo cuatro pesos, Rocco ¿Qué me amadas? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ah, me dejó una PC Gracias, eh Yo por la duda salgo con el bate Por si pasa algo Ay, por favor ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir? ¿Qué me vas a pedir? La computadora no enciende Por favor, ayuda Hijo de mil Puta Dame un poco más de información Boludos ¿No ves que no tengo un mango? Mirá lo que es esto No, roquito, basta, amigo Ya te digo por qué es Bueno Es una pena, pero no sirve más ¿De qué era ese problema? Pará, vamos a ver ¿Qué era ese problema? Esperá Esperá Computadora Wiki No tengo un mango Ay, vos me vas a salvar la vida Vos me vas a salvar la vida Quiero placa base Che, si le saco otra compu Pará, pará No seas boludo Pará, no diga nada Es un espectáculo esto No, no tengo plata para el pendrive Boludo Dejame la contraseña, forro Hay que ver cuál tiene la contraseña Ninguno No, no ¿Cómo dice? ¿Dice? Acaba de comenzar de nuevo este juego Nada más voy a decir ¿Qué me pide igual? No, no tengo nada Necesito el pendrive ¿Qué puedo apostar con 4 dólares? Vamos a tirar unos mango acá Ay, esto me puede salvar la vida Ah, papá Vamos, menos no puedo Qué verga Mirá, vos podés creer Un poquito menos Dejame entrar a China Para vivir te piden 10 dólares Si no, no podés Se me cayó un pendrive acá Gracias No, te digo que la estoy remando Quiero placa base Ya tenés Ya tenés Encima nos salió un mango No te preocupes Obreclockear Cómo no No hay problema A ver No, por favor Que salga bien, eh Eh, cruzá los dedos No seas boludo A ver qué me pedís No, no Mirá la tasa de éxito Hay un 40% de chances De que el juego termine acá Quiero jugar Red Dead Uy, ¿puedes? Red Dead Guy ¿Puedes configurar mi computadora Para ejecutar este juego? ¿Y qué verga querés que haga? ¿Sos pelotudo? Comprá el juego Buscá en las wikis No tengo plata Boludo de mierda Bueno, pero pará Vamos a hacer todo esto Vamos a hacer Vamos a empezar a hacer todo esto X, Y, 4, 8 T, C, 7, 4 Ingresar Bien 12 GB de gráfica O sea que tengo que comprarle No creo que sea comprarle cosas Porque en realidad ya le puse una Y si no agarra una buena placa De otra compu o no Pero, pero ¿Por qué se escuchan tiros? Para los que no lo conocen Lo voy a presentar a Rocco Un amigo que labura conmigo Mirá, Roquito, re manija está Nada, me cuida Rocco me cuida Uy, dale un beso ¿Pero por qué quieren que le dé un beso a Rocco? ¿Le doy un beso en el cachete? Uy, me duermo Rocco Chao, me voy a la mierda No puedo dormir No tengo plata Tengo sueños Oh, boludo Dale, pelado Son 50 dólares A mí me cambia la vida Chao, me dormí Me desmayé Pelado garca Chao, me voy a desmayar al lado de Rocco Para que me cuide Rocco, escuchame En cualquier momento se me apaga la tele Cuidado Cuidado que no me entre nadie Ahí va Mirá como cayó, boludo Computadora, wiki, tutoriales Acá tengo que ir, ¿no? Algunos clientes quieren que su PC ejecute un juego en particular Para lo cual debe realizar una prueba comparativa de su PC Luego podrá haber igual el valor de referencia del juego que deseen en la página wiki del juego Nadie empieza 9 a 0, beclocking Si lo desea puede aumentar la potencia de la computadora y lograr valores de referencia altos Ahora entra GameWiki Ah Acá tenía que entrar No, me faltan un montón ¿Y qué hago yo? Tenés que ahorrar la PC A ver Uy, bueno No desayuné, perdón Alguien robó dinero de tu bolsillo Cero Y sí Me hicieron un favor, boludo Bueno, voy a ver si puedo mandar esta compa así Pero tampoco creo que se pueda, boludo Es lo mismo Me va a pasar lo mismo, ¿no? Uh, pará, mirá Casi pierdo un pendrive, boludo Sí, yo a ver que lo que hice todo Ay, qué lindo sería poder cobrarle esa guita, amigo Vamos a mandar la PC así, fue Ah, pero me va a decir que no puedo abrir el juego, boludo Pero le hice todo lo otro, a ver Ok La concha bien de tu madre, boludo Es una, a ver Qué hijos de mil putas que son todos ¿Vos qué querías? ¿Una placa? No tiene, ninguna tiene placa base No, la anterior tenía placa Tiene placa base Shh, esta tiene placa base Pará, acá se saca adelante, eh Quiero placa base, ya la tenés Quiero que me limpie mi computadora Ok, la limpiamos Descargar la aplicación Steam Instalar Actualizar mis controladores Este lo actualizamos De acá se puede salir adelante, eh El tema es que yo gasté plata en un robot En dos robots gasté plata Que ninguno de los dos hizo nada, amigo 500 dólares gasté Bien Che, ya está Placa base le pusimos La limpio ahora Steam ya la tengo Sí, listo Perfecto Limpiarla se refería a esto Perfecto Acá arranca, eh 1050 Ay, por favor Sí Volvimos Mierda Apostá ahora No, no Che, no Para, ¿qué le saqué yo? No, este lo desvalijé No tiene nada Lo dejé pelado, boludo No, vamos con una Mac fácil, boludo La computadora no enciende Por favor, ayuda Ah, era el error del HDD, ¿no? Vamos a probarlo nuevo ¿Qué pasó? Le sacaste la placa base Claro Tienen mucha razón Bueno, hay que comprar otra Vamos a comprar una de 190, ¿no? ¿Qué opinás? Vamos a tirar un poquito O sea, no le estoy haciendo un regalo Pero Ok, ahora sí me va a tirar el error Del HDD, ¿no? Ahí va Bien, perfecto Entonces hay que pedir un HDD Que ya lo sabíamos, pero No hay que pedir un HDD No hay que pedir un HDD No hay que pedir nada No, no hay que pedir nada Eh Estás tirando el mismo error ¿Será el HD? Capaz es esto, eh Listo, ok Con esto debería prender Y ya está Es lo único que quería el que prenda Nada más, ¿no? O sea, no va a ser un laburazo No voy a cobrar miles de dólares Pero Cumplo Entrego el trabajo a tiempo Y está todo bien Ah, el CPU Parale, pongo uno mío Ahí sí, ahí sí, ahí sí Puedo hacer algo No, lo arreglo ¿Ves que yo te estoy boludeando? Ok, 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 ok Algo simple, por favor Che, está esta PC acá También no es la misma No, hay otra más, boludo La computadora no funciona Aparte de eso Tengo celulares adicionales Quiero disco duro Quiero esta aplicación Quiero jugar Fast Mode Quiero encontrar un celulares Estabilizado Bueno, bueno Che, dale, dale Ya está, ¿no? Ya Bien, ¿no? Espectacular 10 de 10 Y el pendrive no lo usé ¿Cuánto me das? Bien, boludo Che, gran laburo Por 600 dólares, amigo Espectacular Se retoma esto, eh Bien, bien Espectacular, boludo Ok, hay una PC que quiero ponerle Un poco de laburo Y es esta Porque esta no tiene nada, amigo La dejé peladísima Ah, pará ¿Puedo usar estas dos RAM? Necesito un HD Eso sí voy a pedir Y una placa Una tarjeta gráfica me pidió, ¿no? Che, le tengo que pedir una picada Porque el tipo este Quiere tirar un buen juego, boludo Fijate cuánto requiere el juego Es que no puedo prender la compu, boludo En otra compu, fijate La puta madre Qué laburo este, eh Voy a hacer esto Voy a pedir, mirá Tarjeta gráfica la de 700 Y placa base voy a pedir La de 190 ¿Y qué más me faltaba? Me faltaba algo más Un HD, ¿no? El de 250 Le voy a vender Y recupero ahí guita Hago guita ahí Hago un 600 de profit Reciclar la caja No, esto me hubiera salvado la vida hoy Boludo, nunca me di cuenta Que esos 10 dólares Podrían ser Salva, 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 salva La limpia, la limpia Porque soy peor La limpia porque soy peor Passcracker Crack ¿Qué juego me dijo? Chat, ¿se acuerdan o no? First Fantasy Ah, siento que ese juego Va a pedir una banda de cosas No sé ni por qué A ver cuánto tira Overclockear mi computadora Sí, eso lo podemos hacer No hay drama, flaco ¿Cuánto tiró? No, esta computadora Es una poronga, ¿eh? ¿Y cuánto pide el juego El Fantasy S? Me va a pedir como 10 5500 Che, no está mal, ¿eh? Tenemos 4 lucas A ver si la overclockeo 018192 Che, voy a ir a dormir Voy a dormir Vamos a dormir rápido Che, me va a cobrar mucho, ¿no? 50 Ah, no, pensé que me iba a copar a más No sé por qué ¿Saben qué necesito después, boludo? Quiero ver cómo son los empleados Porque supuestamente Hay un tipo que labura con vos después Y no entiendo en qué momento Funciona eso Che, ¿salió bien? Sí, no hubiera dicho error si no ¿Cómo se salió bien? Me fui, no lo vi El MSN ya se lo instalé Mi sistema operativo no es original Sí, eso lo podemos hacer también ¡Ay, boludo! Estamos re cerca ¿Qué hago para mejorarlo entonces? ¿Loverclockeo de nuevo? ¿Un poquito más? A ver si le cambio el procesador ¿Qué procesador tiene esto? Le puedo poner el mío, capaz Vamos a ver Sí, si le pongo el mío va a andar Y ya está, ¿no? Ok, si esto no anda No sé qué hacer Le puse un procesador mucho mejor Que el que tenía Debería andar esto, boludo Dale, amigo 5500 tiene que decir Podés creer que llegó bien, ¿no? Qué espectáculo Espectacular Le sobra, mirá como te lo digo Tiene la tarjeta gráfica Tiene overclocked a la PC Tiene el MSN Va a poder jugar ese juego El sistema operativo ya está Y la contrasignada ya está Entonces ahora sacamos esto Lo dejamos acá Hacemos así Hacemos así Y me vas a tener que pagar Mínimo dos lucas Mínimo Pero escuchame una cosa Si yo te compré cosas Yo gasté más plata De la que vos me estás pagando Flaco Yo soy un chorro Que se enoja cuando le roban ¿No? Boludo Pero pagamos las cosas bien Ah, bueno Sí, hi Sí, está todo bien Hi Pero escuchame No tenía más Ah, no tenía plata Para comprar la llave ¿En serio? Tenía 3 dólares, boludo No, me salió re mal Ese negocio, amigo Perdí 400 dólares, boludo Arreglando esa compu ¿Te cobraron las facturas? No, las facturas no las pagué Me cobraron las facturas, boludo Me duele el culo Che, chicos Me bancan una Mirá Uy Bajá la térmica, rojo Que me explota toda la verga Dale, va a prender Vamos Che, passwords Uh, esto me puede llegar a ser ¿Qué pasó? ¿Pero por qué se apagó? Si, overclockar Tengo que overclockar 067 Boludo HDD ¿Podés creer que el HDD? ¿Pero no lo arreglé ya el HDD chat? Yo creo que arreglé esto, boludo Mirá, vas a ver que lo arreglé ¿Ves? Anda, boludo Mal sector ¿Qué es esto? Aumenta la velocidad de escaneo de sectores durante la reparación Eso puede estar bueno A ver Iniciar escaneo Esto es supuestamente más rápido, ¿no? Eh, ahí va No, ¿ves que anda todo bien? No anda, boludo Ya fue, ¿no? Le digo que se la meta bien en el centro del ojete Pero el tiempo que me hizo perder Que me la devuelve, boludo Toma Metete la computadora en el orto A ver si lo va a usar para algo, forro Entre Uy, claro Hay que pagar la jodita ahora, ¿no? Bueno, se ve que tan barata no sale la compra Vamos a hacer algo ¿Esto va a ser el final o el inicio de un juego? Voy a hacer una link Me chupa la verga Esto es el final o el inicio Bueno, hasta acá entonces ¿Nadie quiere que baile por unos pesos? ¿Vos, eh? Eh, ¿querés que baile por unos mangos? Lo que vos tengas, eh Igual a colaboración sería Che, perdí Soy el peor administrando plata, ¿no? Claramente Reciclá la caja, ger ¿Ustedes dicen que acá arranca el sueño? ¿Qué caja, boludo? No No, no puedo agarrar esta caja Pensé que era mía, boludo Estoy juntando cartón, boludo Y yo que tenía mil guiando ahora en la mano recién ¿Saben algo? ¿Saben algo? Para guardar el juego tengo que dormir Y adivina qué No tengo plata para dormir En los garajes, en reparar computadora Pero en todo quedás negativo Y los negocios no son fáciles de mantener No hay nada Exacto Música 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 Gracias por ver el video.